Ignition Sequence Start Con la mejor música en tus mañanas La rumba va sola, va sola, va sola The best way to wake up in the mornings The Pan Camden Start De lunes a jueves, de 7 a 9 The new sound of London El Morning Show Hey, ¿qué tal mi gente? Les saludo al más negrito de todos El Willy García Y estoy con mis panas de Akulco Televisión Quédense aquí que esto está buenísimo Epa, perdón Necesito que me escuches Soy ese tonto que muere por ti Que cada vez que te ves emociona Epa Muy buenos días mi hermano Bienvenido a Akulco Radio Hey Willy, saludos para ti Saludos para Marley que está por aquí Definitivamente contento de esta visita Mi primera visita ya con mi orquesta Venimos 15 personas directamente desde Colombia Tratamos de mantener la esencia La salsa directamente de Cali Y nos hace feliz que haya tanta fanaticidad aquí en Londres Nos hace feliz que con KB Producciones Tengamos esta oportunidad de compartir con todos los salseros Excelente mi hermano Así que solista pero solo pero bien acompañado Eso es Con toda la orquesta completo Sí, total En el hombre Oye Willy, qué placer de verdad tenerte aquí Es un privilegio para ir a una de mis artistas favoritas Yo creo que no es porque estés aquí Pero la verdad es porque tú Es como que has trascendido por la época del tiempo Digamos ¿Ok? No porque No, no porque No porque estés de edad ni nada Esos éxitos que la gente sabe pero muchas veces se olvidan de que tú eras parte de ciertos grupos diferentes De una integración Bueno Cuéntanos de cómo empezaste tú dentro del mundo musical Bueno, yo después de romperle las ollas a mi mamá Despertar a los vecinos y cantar como loco en las calles Empecé a ser parte de grupos pequeños en mi pueblo en Buenaventura Hubo un grupo que se llama La Combinación Lo nombré porque los que han conocido de cerca mi trayectoria pues saben que cómo empezó todo Yo empecé con un joven que es mi hermano que vive por aquí que se llama El Pidio Caicedo Es bajista de músico, es mi hermano En la biografía aparece porque arrancamos con el sueño de hacer música Hicimos lo de la combinación Luego tuve la oportunidad de ser parte de una orquesta que se llamó La Integración Porteña en Buenaventura Y ya de ahí viene el paso a la Suprema Corte En la Suprema Corte, Will, tuve la oportunidad de grabar muchas canciones Canciones como Escombros Un tema, un tema hermano Un clásico Bueno, arrancamos de ahí, hicimos Escombros, hicimos Porque Fallaste Hicimos Quiero Quedarme en Ti, bueno, muchos éxitos Y ya en el 94 es donde tengo la oportunidad de hacer parte del grupo Nietzsche Recibo el llamado del maestro Jairo Varela, un llamado sorpresivo Pero un llamado gratificante Empecé debutando con canciones como Gotas de Lluvia No, gotas de lluvia Es un clásico Es un clásico De verdad que cuando la gente piensa en eso, en esas canciones de grupo Nietzsche Es una de las primeras canciones que le viene a uno a la mente ¿Seguro que sí? Sí, es un clásico que gracias a Dios tuve la oportunidad de cantar De ahí hice canciones como Lo Bonito y Lo Feo Hice canciones como La Magia de Tus Besos Como etnia, como han cogido la cosa, como eres, como lanza la chancaca Como, bueno, fue un paso espectacular en Nietzsche Como nueve años liderando muchas canciones Y ya después de eso llegamos a lo de Son de Cali en el 2002 En el 2002 tuve la oportunidad ya de hacer, de crear este grupo en conjunto con Javier Tuve la oportunidad de participar de lleno como productor Participar de lleno como compositor Y logramos muchos éxitos Éxitos como Y Entonces Éxitos como Tan Buena Logramos canciones como Te Amo, No Quiero Dormir Hablando un poquito de eso, Willy ¿Cómo fue eso de el momento en que tú y Javier decidieron dejar el grupo Nietzsche? Porque la verdad es que yo creo cuando ustedes estaban en el grupo Quizás fue una de las épocas más doradas de esa agrupación Con el maestro Aero Varela, que en paz descanse Fue, no sé, yo creo que mucha gente se identifica con esa temporada Cuando tú estabas y tú y Javier pues estaban tenidamente liderando el grupo ¿Cómo fue esa decisión después para poder salirse de la agrupación Después de tanto tiempo como grupo Nietzsche? Willy, Madre, yo pienso que una decisión que hubo que tomar Nosotros estábamos en el grupo Nietzsche untándonos de fama Porque el famoso siempre fue el maestro Jairo Varela Porque fue un genio musical Y nosotros estábamos disfrutando de ese legado, ¿no? Cuando yo le hago la convocatoria, por decirlo así, Javier Ya teníamos un diálogo con un señor Roberto Ríadigos en la ciudad de Miami Ya tenía las canciones porque yo ya las estaba escribiendo de lleno Y la decisión la tomamos casualmente por acá, por Europa Estábamos terminando una gira, grupo Nietzsche, eso fue en el 2001, más o menos Y en esa gira pues yo le dije a Javier, Javier yo me voy Yo ya he hecho un par de cosas chéveres, me he untado de fama He aprendido del maestro Jairo Varela mucho Pero quiero darme el chance de liderar mis ideas, de liderar una empresa Entonces yo arranco, le dije a Javier Y Javier en un tono más o menos como él habla Bueno, amigo, si usted se va Es un amigo, digo No, amigo, si usted se va, amigo, pues vámonos Entonces yo le dije No vamos, no vamos Entonces, bueno, arranquemos Narizón, porque yo lo molesto Es cabezón y narizón Entonces yo le dije Bueno, arranquemos Y empezó la magia ya en el 2002 Esa fue una magia porque Ese proyecto de Son de Cali fue un proyecto Muy bonito Arrancamos, ganamos premio lo nuestro En la ciudad de Miami como grupo revelación El año siguiente estábamos nominados al Grammy Anglo Ya teníamos nominaciones al Billboard Entonces nada, empezaron a suceder cosas muy interesantes Y a madurar ya como artista, ¿no? Porque uno tiene etapas donde el aprendizaje está ahí Que uno está pendiente de todo lo que pasa Se sigue aprendiendo, pero ya Uno ya implementa lo suyo Exacto Ya es diferente Ya se tiene un compromiso más grande Con lo que se ha aprendido Y con lo que se debe proyectar Entonces nada Son de Cali fue un proyecto muy bonito El cual duró hasta el 2011 Porque cada quien tenía una proyección O sea, ya ¿Qué más seguía? Después de haber hecho Haber hecho parte Lo personal Suprema Corte Después Grupo Nietzsche De crear Son de Cali Logramos poner un punto alto en la salsa Gracias a Dios Entonces ya la oportunidad era para Pues hacerlo independiente Y ahora sí Como solista ¿No se acuerdan de este que dice? Jota de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Y uno que dice La mequía de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer Otro que dice Tú siempre me robaste el corazón Me dice lo mejor que hay en tu ser Y uno que dice Y entonces ¿De qué vale que mi amor te haya entregado? Bueno, hay mucha música Epa, ya nos va En la casa de Doña Marina Sospecita que no te me debe plata Bo me debe, bo me debe Bo me debe mi plata Ay, ay, ay Eso Dj Bo con Willy García En Aculco Radio Claro que sí Estamos en el Morning Show Con mis panas de Aculco Radio Quédense aquí Que esto está Epa, sabroso Y nos vemos esta noche Ignition Sequence Start Con la mejor música en tus mañanas La rumba basura Ay Basura Ay The best way to wake up in the mornings De lunes a jueves De 7 a 9 The new sound of London El Morning Show I love them I love them